Campus de Wader La inquietud de miles de estudiantes llegó este martes a la Cámara de Diputados. Desde el bloque Cambiemos pidieron al Ejecutivo que informe cuál fue el destino de las hectáreas adquiridas con el fin de construir un campus universitario. Maratón de lectura A casi un mes de la realización de la 14ª Maratón Nacional de Lectura que se desarrollará en todo el país, en Entre Ríos ya hay más de 132.000 chicos anotados. Escuelas, bibliotecas, centros comunitarios y de salud ya pueden anotarse para participar. Mueble por alimento El Centro Comunitario Recordando implementó la iniciativa de cambiar muebles por alimentos. Los productos son destinados a personas en situación de calle. La compra se realiza en cualquier comercio y se la canjea en el Centro Comunitario por el mueble. Visitas a Casa Gris El Museo de Casa de Gobierno de Entre Ríos recibió la primera visita de delegaciones escolares. Los docentes destacaron la importancia de contar con un espacio que muestra parte de nuestra historia y los alumnos pudieron consultar sobre lo que vieron en sus aulas.